Me paseo por sus rincones Buscando algo impresionante Parece que hay miles de opciones Tomaré la más convincente Me paseo por sus rincones Buscando algo impresionante Parece que hay miles de opciones Tomaré la más convincente Creo que eres dueña de todo De mi espacio y de mi tiempo En especial por las mañanas Cada vez que me despierto Veo la luz del sol brillar Cada vez que a mí me toca La energía que me contagia Es algo que no se nota Algunos se preguntarán Cómo es que surge todo Es una explosión de ideas Cada vez que el lápiz tomo Todo es perfección Cada vez que lo contemplo Me deleito con bellos mares Y esa fresca brisa Que vuela en el viento Ya nada me engaña Eso ya lo puedes ver E incluso las montañas Que un día voy a recorrer Es que todo es tan auténtico Para asombrar Como la luz de la luna Cuando me pongo a cantar Casi siempre ni yo mismo lo valoro Pienso que esto nunca va a terminar Pero me hago el loco solo Todo tiene su principio y su final Los besos La risa Los llantos Los sentimientos Los versos No es tanto Buscando unir versos Con excelencia Y hacer de un mundo Con más conciencia Me regalaste Momentos tan divinos Que si los ópteos Al día me llevan Allá arriba Nos reímos Mezclando pan y vino Ese fue mi destino Si algún día me llego a perder Entre las miles de galaxias Agradezcan por mí A este entorno Que nunca le di las gracias Por hacerme evolucionar En lo que soy ahora Tal vez no fui muy bueno Pero no soy una mala persona Aprendí de lo que me mostraste Sabiendo que eres inmenso y gigante Aunque quisiera investigar todo Sé que no lo podría hacer De ningún modo Voy a morir consciente Que viví en un paraíso Y que nada ni nadie Se impuso a lo que este quiso Por suerte aún me queda tiempo Para admirar tu belleza Y poder seguir armando Cada parte del rompecabezas Vacia armonía Eso es lo que pido Lástima que estoy lejos Del objetivo Me paseo por sus rincones Buscando algo impresionante Parece que hay miles de opciones Tomaré la más convincente Me paso por sus rincones Buscando algo impresionante Parece que hay miles de opciones Tomaré la más convincente ¡Gracias! accesorio Gracias por ver el video.